Hace 15 años se fundó Pipeline Studios, una casa de animación en Medellín que ha creado productos como los Bar Jordigans y Hotel Transilvania La Serie. Y hoy se convierte en tener el primer proyecto de animación que se ganó el Fondo Fílmico Colombia de Proimágenes. Somos los primeros en recibir este fondo, le damos inicio ya a Proimágenes y a la comunidad de la industria acá a beneficiarse y darse cuenta del impacto que va a tener este tipo de producción, animación a nivel global. Es un medio que realmente ha crecido por encima de todos los otros medios. Canadá es la productora más grande de contenido animado en el mundo. Así, de la mano de expertos de Canadá, la empresa Paisa genera proyectos de esa envergadura para que los profesionales locales adquieran la experiencia. El equipo colombiano es genial. Hay muchos de los que los conozco desde hace 13 años y ver el crecimiento que tuvieron durante ese tiempo ha sido increíble. Sabía que ya eran muy talentosos, sabía que tenían mucha pasión por el proyecto, eso se podía ver en el arte crudo que presentaban al principio. Y sabía que una vez le enseñáramos los programas y las formas de hacer la producción, iban a alcanzar una habilidad muy grande. El hecho de que estamos trayendo este proyecto acá, en la magnitud que la estamos trayendo, es un tema de confianza. Creemos en los artistas de acá, en su capacidad, en su compromiso con calidad y es el primero de muchos. Ya tenemos otros dos programados. Con eso se demuestra que Colombia tiene una gran oportunidad de convertirse en el hub de animación para Latinoamérica y hacer parte del ecosistema de animación a nivel global. Sí, he visto un crecimiento durante los años. Vemos cada vez más y más los diferentes fondos e iniciativas que están saliendo y vemos gente mucho más interesada en arte y animación. Así que creo que en los últimos años hemos visto un crecimiento constante en animación y creo que con el paso del tiempo vamos a hacer un gran hub.